Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Alelis y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es viernes 14 de octubre y pues vamos a estar, voy a estar yendo ahorita a Bodega Express a comprar unas cositas que me hacen falta para la casa. Bueno, no son para la casa más que nada, son para un pequeño pasito que le voy a hacer a mi sobrina. Entonces voy a ir a Bodega Express y pues como pueden ver ahorita son las 9 de la mañana, tengo la cama extendida, la voy a atender y luego me voy rapidísimo y ahorita les muestro lo que voy a traer. Gracias por ver el video. Y yo traje estas cosas, fui a Bodega Express y compré estas cositas. Traje este huevo que ahorita se me estrelló poquito, traje este que es papel encerado, traje este plástico adherente de Bodega Express. Pues trae, me traje por ahí un paquetito de rollo, por mientras porque no vamos a ir a la distancia todavía. Traje 4 bananas, traje una maicena y pues traje una leche condensada, una carnation, otra condensada pero esta es marca ahorrera, una vainilla, una vainilla, traje por aquí otra evaporada. Los traje de la farmacia Guadalajara que también me queda de pasadita y me costaron 10 pesos cada uno, esto es para ponerlos a una decoración. Y por aquí tengo esta azúcar que la voy a estar vaciando ahorita y por aquí pues ya tengo el azúcar. Tengo este producto de Beethoven pero no lo utilizo la verdad, utilizo más la vasijita que tengo ahí. Gracias por ver el video. Estoy haciendo aquí un caramelo chicas, miren. Estoy haciendo un caramelo para el pastelito. Cuando haces pasteles se hace un desastre y un murero así que pues es lo que voy a obtener. Como por aquí tengo así, pero ahorita voy a ir guardando lo que no voy a ir ya necesitando. Por aquí está la mezcla del flan y aquí estuve pasando rapidito un clip de los huevos. La verdad es que se me perdió el clip y pues solamente fue lo que rescaté. Por aquí pues ya los estamos batiendo, ya tiene alrededor de 10 minutos a que levante todo el huevo. Yo les quiero recomendar en esta ocasión que si a ustedes les gusta la repostería. Aquí en YouTube hay demasiadas recetas, hay demasiadas cosas para que ustedes puedan aprender herramientas. Yo así me enseñé. Solamente es cuestión de práctica porque eso sí, no es tan fácil, pero la práctica hace el maestro. Así que yo les invito aquí a estar buscando y ya verán que pueden tener un ingreso extra en su hogar. Por aquí ya tengo la harina cernida con este polvo para hornear y pues ahorita la voy a estar integrando. No puedo grabar todo el proceso porque sí es un poco tardado. Aquí yo ya estuve agregando la harina. Ya la vacié toda despacio como les comento. Vean ustedes videos y van a ver que se van a estar enseñando. Practiquen mucho y ya después lo van a hacer hasta cerrar los ojos. Yo inicié así pues es lo que yo les puedo recomendar que busquen. Aquí hay demasiadas recetas para todo tipo de negocio. Aquí pues estoy asegurándome que no vaya harina suelta. Y pues aquí limpiando un poquito que se me estuvo desbordando por la parte de afuera. Aquí voy a estar vaciando ya los, la mezcla mejor dicho a los moldes por partes iguales. Esta fue una mezcla que utilicé en dos moldes. Aquí como pueden ver todavía está hasta escurriendo en mi, en mi palita, en la palita de la batidora. Este, pero como les comento aquí es limpieza, limpieza, limpieza. Y pues ni modo, ahorita la voy a los trastes y ya. Ya solamente esperar a que terminen de hornear. Para este momento yo ya tengo el flan en el, en el horno. Ya el pan está en el horno. El, también el chocoflan. No, el chocoflan. El puro flan. Y ya, en total, a lo mejor se tarda una hora, más o menos. Voy a estar yo aquí en la sala, voy a estarme viendo una serie que estoy viendo. Y a esperar a que llegue el esposo. Y de ahí vamos a ir por mi sobrina a la escuela. El día de hoy pues me tocó ir por ella. Por cuestión de trabajo de mi hermana y pues el papá, ¿verdad? Y voy a ir por ella. Y de ahí vamos a ir a comprar el regalo también. Y pues aprovechando vamos a ir a ver el mall. Pues vamos a ir ahí exactamente a comprar su regalo. A surtir una mercancía también para unos pedidos que tengo. Y pues a ratito les voy a ir. Vamos a ir. Alison. Ella es Alison, la tremendita Alison. ¿Eres mi hija de Axie? Sí. Y Melanne. Vamos a pasear. Ay, ella ha venido por aquí. Mi papá una vez que me está viendo por aquí. Pues estamos aquí esperando a desposo. A la pizza. A la pizza. Y a mí. Le vamos a comprar una pizza. Y sí compramos cosas, pero las tengo en el carro. En la casa, se las muestro. Mi hermana. Y es mi pequeña, pero tremendísima, ahijada. A ella no le da vergüenza. Y a mi hija sí le da vergüenza. Y por aquí les voy a estar mostrando algunas cosas de las que yo ya traje, que les iba a mostrar. Y pues, la mayoría de las cosas me las quede yo porque en esta ocasión quise comprarme algunas cositas yo. A excepción de las brochas rosas, ni una paleta de sombras, que esas son, de un pedido que tuve. Así que por aquí les voy a dejar este pequeño video. Cuando ya empiece a organizar yo mis cosas en mi peinador, ustedes vieron un video anterior, pues ya les estaré mostrando las cosas que yo me estuve quedando. Hola chicas, pues hoy es día ya sábado y voy a empezar a hacer el pastelito. Así que les voy a estar dejando algunos clips y para que vean un poco de lo que yo hago. Voy a iniciar por, este, rellenar mi pan, mi pastel y ponerlo en la base. Así que aquí les voy a dejar en este videíto para que me den miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 miren chicas por aquí yo les ando mostrando mi batidora mi batidora la verdad no me da nada de vergüenza porque gracias a ella he tenido un ingreso extra para este hogar para mí, para la familia y pues ya está viejita pero la verdad es que me funciona muy bien me la vendieron a mí muy barata muy muy barata chicas me la vendieron en 400 pesos chicas y la verdad fue la mejor inversión que pude haber hecho súper barata y como era de mi comadre de una comadre, o sea a mí obviamente hasta en ese momento yo no tenía el dinero completo y pues me dio oportunidad de que se lo diera en dos pagos pero en dos días, algo así de diferencia entonces aquí está mi batidora y con esta batidora que vieron pues ya tengo casi casi los 3 años con ella y me funciona al 100 por aquí les ando mostrando que estoy haciendo el chantilly mejor dicho ya está el chantilly le estoy poniendo colorante chicas yo les quiero comentar que a mí no me gusta mucho grabar mi voz la verdad no me gusta grabarla no, hablar un poquito más sí, pero grabarla no me encanta pero en esta ocasión en esta ocasión tuve que cortar el audio porque pues mis vecinos de atrás tenían música y pues se escuchan y tampoco les quiero poner tanto sonido pero pues a lo mejor aquí les pongo alguna musiquita porque pues también se oye muy silencioso chicas así que discúlpenme mucho y pues por aquí estoy batiendo el chantilly este pastel va a ser color morado como les comento es para mi familia cuando yo les grabo los pastelitos que he hecho poquitos en este canal que subo son porque son para familia cuando son de venta la verdad pues no me atrevo a grabarlos porque porque a esos pasteles les pongo más dedicación muchísima más dedicación porque pues son para venta entonces tengo que tener cuidado en todos los aspectos aquí vamos a estar limpiando la leche con una servitualla o servilletas las veces que son para absorber este servituallas creo que se llama para estar este acomodando la leche este obviamente va a ser escurriendo aquí pues ya empareje un poquito el pastel y ahorita lo voy a empezar a enretonar yo por aquí tengo algunas fotos no sé si las vaya a encontrar ahorita pero yo tengo unas fotos de mis primeros pasteles que fueron de práctica y así sucesivamente fui practicando hasta que me llegó la oportunidad mejor dicho una conocida me dijo hazme un pastel no me importa como lo hagas y así es como yo inicié y empecé a perder el miedo al principio me daba tanto miedo vender los pasteles y luego después el de media plancha y luego después el de dos pisos ya en esta ocasión pues ya la verdad ya no le tengo tanto miedo pero aún no realizo pasteles muy elaborados ya que adelanté un poco pues ya le puse drip de chocolate lo pinté color negro y pues por aquí ya van a ver mis manos que están manchadas porque ya ocupé más colorante morado entonces las manos se manchan mucho con el color morado el color rojo el color negro este el color azul rey entonces por aquí le voy a estar poniendo las perlitas este alrededor del pastelito por aquí le voy a estar poniendo apetito apan y Gracias.